Bueno, la idea es que nosotros utilicemos bien esas horas. Por ejemplo, los alemanes que están utilizando ahora estas horas, los suecos, que son 29 horas, las utilizan. O sea, no es que de pronto yo vaya disminuyendo en las horas de 29, pase ahora 25, a 20, a 10, no. La idea es que el ser humano tenga que hacer algo, porque también no se trata de que me vaya al otro extremo. Tiene que haber un equilibrio, hacer y no hacer, ¿no es cierto? Entonces, la idea es conservar esas 29 horas. Siguiente, el resto de horas dedicarle a las otras áreas que corresponden al éxito personal. Mi familia, el entorno, ¿no es cierto? La recreación. Por ejemplo, está demostrado que el desarrollar actividades lúdicas, como por ejemplo, el bailar, por ejemplo, estudiar un juego, el estudiar de pronto una actividad manual, un instrumento musical, hace de que las personas desarrollen ciertas áreas del cerebro para ser más creativos. Por ejemplo, a Einstein nadie se le conoce como un genio, sino también se le conoce también como un músico, porque él toca violín. Edison también. Sí, o sea, muchos tocaban instrumentos musicales que tienen que ver con otra del cerebro. Claro, tienes razón, porque además, tú puedes ser una persona que quiere trabajar y usar todo su tiempo, pero si no eres feliz como persona, como esposo, como padre, o sea, ¿cómo vas a producir igual? Por supuesto. No vas a tener esa capacidad, ¿no es cierto? No es éxito eso. No es éxito. No es éxito. Correcto. Tenemos a Flor Tenorio con nosotros también, otra dama, que vivió el incendio de su hogar. Ella decidió recuperarse de a pocos y no de golpe. ¿Por qué, Flor? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Lorena, qué gusto. Bueno, realmente al principio fue una experiencia un poco dolorosa, pero realmente con el transcurrir de los días me he puesto a meditar y reflexionar. Y he llegado a la conclusión que poco a poco se anda lejos. Y bueno, cuando uno quiere lograr una meta, un objetivo en este caso, yo quiero recuperar nuevamente mi casa. Y es que estoy pensando, ¿no? Lento, pero seguro tengo que caminar y actuar, ¿no? Porque el que persevera triunfa. Y bueno, pues, en conclusión, sin estrés, sin estar nerviosos, porque cuando uno está en esa, ay, una cosa, otra cosa, y es que te vuelves... No sé bien ninguna de las dos, ¿no es cierto? Así es. Muy bien. Fernando, ¿cómo podríamos autoevaluarnos? Saber si estamos realmente en la velocidad correcta que nos haga lograr nuestras metas, ¿no? Claro, se incendió tu casa, entonces es el momento de comerte una hamburguesa, por decirlo, ¿no? Porque la desesperación no produce muchas cosas y es una cuestión de óptica, ¿no? Exactamente le pasó eso a Edison, el más grande genio, cuando se le incendió su laboratorio y dijo, bueno, que bueno, se queman todos mis errores del pasado. Es el momento para empezar de nuevo. Y es una cuestión de óptica. Y de verdad, cuando él pensó de esa forma, comenzó a ser más productivo después de este incendio. Son cosas paradójicas. Es como, por ejemplo, a veces pensamos de una forma en que si yo voy a trabajar duro, duro y ardo, voy a obtener los resultados. Y no necesariamente es así. Tampoco estoy diciendo que dejemos las actividades que estamos haciendo y desarrollando. Sino ponernos a reflexionar que es importante también los espacios de ocio, porque esos espacios de ocio pueden permitirme a mí tener mayor lucidez y mayor prioridad. Las prioridades, ¿no? Exacto. Claro, de nada sirve estar, dale, dale. O sea, ¿qué podrías, como dices tú, a la hora de estudiar igual? Hay chicos que sí se concentran, pero a mí, por ejemplo, a las seis de la mañana es clave. Me refiero descansar y agarrar lucida y empezar. O sea, aprovechas tus momentos, ¿no? Igual que sentirte realizado como pareja, como padre, te vas a sentir mucho, proyectas más, creas más. Exacto, por supuesto. ¿No? Entonces no tengamos miedo a eso. No tengas miedo, porque ese sentido tiene exprimir al ser humano para que no esté ávido para, por ejemplo, dar tiempo a sus hijos o a su pareja. No tiene ningún sentido exprimir al ser humano, sino que más bien estemos enérgicos para poder desempeñarnos bien en todas las áreas. Sí, ya en verdad me encanta este tema porque ya como que se ha llegado un momento de solamente dinero, dinero. No, dinero no. Y el dinero no es la meta de tu vida. O sea, el dinero no es lo que te va a dar un hijo, el dinero no, tú no vas a comprar una esposa, no vas a comprar, ¿no? ¿Verdad? Claro. Y el dinero es el resultante de la creatividad. Y la creatividad hay que recordarla que viene cuando las personas están en un estado de tranquilidad. Muy bien. Entonces, logra el éxito dándote un espacio para tus prioridades en la vida. Para mayor información, un cachito, me encanta tu mensaje. Rápido que se nos puede decir. Bueno, repito, el viernes próximo, el viernes 8 de julio va a haber una conferencia libre y gratuita de ser emprendedor. O sea, pueden llamar al 693-8954. 693-8954. ¿Cómo se llama la conferencia? Eso es desarrollando tu actitud emprendedora. Perfecto. Es gratuito. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Ahora voy a ir más lento porque si no, no voy a tener éxito. Gracias. Muy bien. Ahora sí vamos con doña Nicolás. Señora, ¿qué le pareció? Ay, sí, a mí sí. Me encanta. Acá hay varios que han tomado las cosas así, por ejemplo, Chocotón hace las cosas con calma, ¿no? Se toma su tiempo, se suelta la música cuando ya se acabó el programa. Pero bueno, ahí estamos. Pero es un éxito. Es un éxito, es un éxito. De verdad, me encantó compartir este programa y me encantó que llegue a todo el país. Así que un beso grande a todas las regiones del Perú. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Ni te muevas, ¿ah? Porque a las 4 empiezan los pimpollos. Ahorita empieza los pimpollos. El único programa realmente educativo en la televisión peruana. En toda la televisión. ¿Quién lo produce? Pues mi hijo, el Sonso, que está acá. ¡Ah, vaya! Muy bien, hasta mañana. Nos despedimos con la canción del recuerdo, ¿te parece? Camilo Sexto. La canción de Camilo Sexto. Un besito. Ya está. Perdóname. Si pido más de lo que puedo dar. Si grito cuando yo tengo que hablar. Si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname. Cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí. Y hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Si hay algo que quiero eres tú, perdóname, si los pelos te han dañado alguna vez. En una noche la pasé lejos de ti, en otros brazos otro cuerpo y otra piel.